Yo tengo un tema de cuatro minutos que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en Singapur, que están tratando de implementar una nueva modalidad de trabajo. Vieron que en este nuevo contexto, obviamente, venimos planteando... Yo por lo menos tenía la perspectiva de que quizás los lugares donde se pudiera trabajar fuera de tu casa, más allá de que estuvieras haciendo home office, podían llegar a ser un poco más prolíficos. Es decir, una cafetería con wifi, pero bueno, ahí está el problema que muy bien lo había marcado Mario, que obviamente a la cafetería no le sirve demasiado. Entonces hay una empresa en Singapur que está tratando de implementar los lugares de trabajo, cabinas de trabajo que podés llegar a pagar por hora. Se llama Switch específicamente, que cuestan menos de cuatro dólares por hora y fueron creadas por una empresa específicamente con este objetivo. Pagar un escritorio, un lugar de trabajo con wifi durante un tiempo determinado para que vos lo puedas usar en el medio de un shopping, en el medio de donde sea, poder tener ese lugar para poder irte a trabajar en un ambiente por lo menos privado. Obviamente están entendiendo que hoy en día, son estas cabinas que estamos viendo, hoy en día la principal competencia parece ser Starbucks, como decía, los lugares donde la gente elige ir a trabajar, pero obviamente estas cabinas lo que están haciendo es una separación física entre el trabajo y el hogar, donde vos la podés usar y tratar de liberarte del tiempo que podés llegar a estar en tu casa, la cantidad de tiempo que podés llegar a estar en tu casa. Abrió más de 60 de estas cabinas en Singapur, se suman a su más de 3.500 cabinas alquilables que son la más... El chino de Singapur no me queda muy bien claro si es chino. Ahí está, son estas, ¿eh? Ahí está. Entrás ahí y tenés ese lugar que tiene el tamaño de, básicamente, de un baño químico, tenés algunas un poco más amplias para reuniones. Nosotros le llamamos ciber a este lugar. Claro, sí, sí, es por hora, básicamente. Hasta ahora tiene el objetivo de entrar en una expansión, tiene en todo el mundo, la mayoría de los trabajadores, obviamente esto no lo van a usar para un trabajo estable, sino para algo híbrido, obviamente después, cuando pase la pandemia, de usarlo para algún lugar específico. Pero, por ejemplo, los trabajadores están viendo, o que esto podría llegar a resolver un problema que se está planteando hoy en día con el home office, es quién paga internet, quién paga la luz, quién paga... Bueno, acá en el caso que lo quieras usar, está claro que todo el servicio lo podría llegar a pagar la empresa. Es decir, es una suma fija de 4 dólares por hora que te lo paga la empresa y ya se hace cargo de ese número. Bueno, ¿esto podría funcionar en otras partes del mundo? Esa es la duda que están teniendo, sabiendo que, por lo menos, la parte más occidental del planeta no está tan acostumbrada a esta individualización de un lugar de trabajo tan cerrado, tan estricto para esto, obviamente va a haber que ir por las diferencias culturales que se pueden llegar a aplicar, pero sabemos que se puede hacer muy amplio. Ahí está, dos horas y media, paga 9 dólares por usarlo. Obviamente no se permiten alimentos y bebidas en este lugar. También la limpieza corre a cargo de la empresa, es decir, entran y lo limpian. Pero bueno, lo que están diciendo es que a medida que aumenta la necesidad de espacios de trabajo privados y baratos, la preocupación y por el tamaño se va a ver rápidamente superada por el valor de la privacidad y la comodidad. Así que veremos cómo repercuste esto en el mundo. Hasta ahora en Singapur parece que está teniendo mucho éxito.